Hola niños, ¿están bien? Yo saludo a todas las personas que nos están viendo con la paz del Señor Jesús. El asunto de nuestra clase hoy es guarda el buen depósito. Vas a aprender qué es el buen depósito y cómo guardar el buen depósito en tu corazón. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, clamamos el poder que hay en la sangre de Jesús. Te pedimos el perdón por nuestras fallas. Renueva la comunión, da una bendición en esta clase. Glorifico tu nombre, visita a todos. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar al Señor con el or. Seque en la cruz. Líbete álal. Líbete álal. Líbete álal. Sé que na cruz Seu sangue me perdeu, morreu ali meu Señor. Mas un tercero día resucitó para brindar el cielo de amor Yo quiero Jesús que me salva Yo quiero Jesús que me salva Yo quiero Jesús que me salva Con Él quiero ir al cielo Vamos a continuar loando al Señor con el Lord Mi alegría Mi alegría es crecer con mi Señor Señor de mi vida, mi grande amor A Ti yo rendere toda gloria y louvor Aquí trabajarei en Tua obra con amor Usa-me Señor para pegar al pecador Usa-me Señor en Tua obra de amor Usa-me Señor para mi acelerificar Usa-me Señor, quiero Te glorificar Usa-me Señor en todo y cualquier lugar Usa-me Señor en todo y cualquier lugar Ahora la profesora va a mostrar un texto de la palabra que está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 14. Presten atención. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros En este texto el Señor está hablando para nosotros guardar el buen depósito Pero ustedes saben qué es depósito Depósitos son cosas que recibimos en nuestra vida Recibimos cosas buenas, cosas de valor, pero también cosas malas que no tienen valor Nosotros recibimos el buen depósito y el mal depósito El buen depósito es el que nos lleva a la vida eterna Y para que entiendan mejor la profesora va a contar la historia de un siervo llamado Timoteo Timoteo era un siervo del Señor que él creció en un hogar Que apenas su mamá y su abuela eran siervas del Señor Ellas enseñaban la palabra de Dios sobre la fe y Jesús Pero el padre de Timoteo era griego Y los griegos servían a muchos otros dioses Entonces Timoteo creció oyendo sobre enseñanzas contrarias a la palabra de Dios Que el Señor no se agradaba Piensen conmigo Timoteo recibió una buena enseñanza y una mala enseñanza Él recibió el buen depósito y el mal depósito Él creció oyendo la palabra del Señor Pero también sobre enseñanzas sobre otros dioses Y él tuvo que escoger ¿Y qué escogió? Él escogió servir al Señor Él escogió guardar la palabra del Señor en su corazón Entonces él creció y se volvió predicador de la palabra Anunciando a todas las personas que Jesús murió Resucitó en el tercer día Y que él es el único salvador Timoteo guardó la fe que él recibió de Dios en su corazón Cuando él era niño Cuando su mamá y su abuela le enseñaban sobre la palabra Así como ustedes están aprendiendo Cada clase, cada culto sobre la palabra del Señor Pero no solo fue la fe que Timoteo recibió de Dios Timoteo recibió muchas bendiciones Recibió el amor de Dios Recibió la mansedumbre Que es la capacidad de quedar bien cuando todo está difícil Timoteo recibió la palabra de Dios Todo eso que Timoteo recibió fueron bendiciones Hacían parte del tesoro espiritual Nosotros también recibimos muchas bendiciones Tú también recibes muchas bendiciones del Señor Entonces las bendiciones que recibimos Hacen parte de nuestro tesoro espiritual De nuestro buen depósito Pero ¿Cómo vamos a hacer para no perder este tesoro Que está en nuestro corazón? ¿Cómo? ¿Saben cómo? Así Orando Orando Y pidiendo cada día al Señor Que nos llene con el Espíritu Santo Muchos niños han crecido en hogares como el de Timoteo Que no conocen al Señor Que no sirven al Señor Hacen cosas hasta que no agradan al Señor Y lo que nosotros debemos hacer Primero Es amar y respetar a todos Segundo Orar por ellos Para que ellos tengan un encuentro con el Señor Jesús Para que tengan salvación Y tercero Hacer como Timoteo Guardar la fe que el Señor nos dio en nuestro corazón Porque por la fe nosotros somos salvos Ahora que yo les expliqué Sobre lo que es el buen depósito y mal depósito Quiero ver si ustedes aprendieron Vamos allá Nuestra salvación Que es nuestra alegría De buscar al Señor De estar en la iglesia De cantar al Señor ¿Nosotros debemos guardar en nuestro corazón? ¿Sí o no? Sí Debemos guardar en nuestro corazón Hace parte del buen depósito Y la fe que el Señor nos da ¿Debemos guardar en nuestro corazón? También Hace parte del buen depósito Y las músicas que escuchamos Esas músicas feas que no agradan al Señor Palabras feas ¿Debemos guardar? No No debemos guardar ¿Y las amistades que quieren apartarnos del Señor ¿Debemos guardar en nuestro corazón? No No debemos guardar nada de eso Debemos guardar solamente las cosas del Señor En nuestra mente y en nuestro corazón Pero para eso Es necesario que te esfuerces Ir a la casa del Señor Pide a alguien de tu familia Que te lleve a la iglesia Esfuércense para asistir a una clase Un culto Es necesario que te esfuerces En permanecer en la presencia del Señor En guardar la fe en tu corazón ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva Él va a volver Maranata El Señor Jesús viene Vamos ahora a escuchar el Lord Quiero ser fiel Quiero ser fiel a ti Jesús Fazer siempre a tu vontade Guardar a tu palabra Que es luz y vida para mi camino Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até o fin Ser fiel Ser fiel Ser fiel Até meu Jesús Voltar Ver andando a tu palabra Que es luz y vida para mi camino Só así estoy seguro Quiero proclamar en alta voz Quiero proclamar en alta voz Jesús ressuscitó Al tercero día Está vivo y reina en mi vivir Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Ser fiel Hasta meu Jesús Voltar Jesús está vivo Reina en mi vivir Y en breve voltará Vamos ahora Orar a nuestro Dios Para encerrar nuestra clase Señor Lo amo Tu nombre Te agradecemos Porque grande Es tu misericordia Con nosotros Gracias Porque has llenado Nuestro corazón Con tu santo espíritu Gracias por esta clase El Señor Este con nosotros Todos los días Oramos así En nombre de Jesús Amén A todos La paz del Señor Y hasta la próxima clase Amén